Un año y medio atrás, la muerte de Lucas González sacudió a la Argentina. Es el caso de un adolescente de 17 años que volvía de entrenar en el Club Barraca Central, que estaba por allí, por el barrio de Barraca, junto con tres amigos, en una camioneta surán que compartían todos para entrenar, como hacen los pibitos más chicos cuando entrenan en un club, para tratar de hacerse un lugar en primera división con todos los sueños, con todo el sacrificio que eso implica, levantándose a las 5 de la mañana, cambiándose de escuela para terminar la secundaria a la noche. Y ese día a Lucas González lo mató la policía. Lo mató la policía de la ciudad que no se sabe muy bien todavía si estaba tratando de fraguar un enfrentamiento con narcos en un lugar muy cerca de la Villa de Zabaleta, donde hay un montón de narcos que trabajan en complicidad con la policía y con otras fuerzas de seguridad. No se sabe tampoco si quizás fue impericia, fue que ellos estaban efectivamente creídos que eso era una amenaza y que se fueron cebando hasta que le vaciaron el cargador y terminaron matando a Lucas a través de la chapa de la Surán. La cuestión es que cuando terminaba el juicio ayer, cuando terminaba el juicio después de un montón de audiencias en las cuales los policías se cubrían unos a los otros, un policía terminó cantando. Un policía terminó contando ante el Tribunal Oral en lo criminal número 25 que vio a un oficial vestido de civil en el momento en el que tiraba un arma en la parte trasera del vehículo para fraguar el enfrentamiento que iba a justificar el asesinato a sangre fría de Lucas. Lo que contó el principal de la Comuna 4, Héctor Claudio Cuevas, requiere que se revise toda la cadena de responsabilidades, porque en el hecho, en la reconstrucción del hecho, en el juicio y en este año y medio que pasó, intervinieron más de 150 efectivos que evidentemente estaban combinados para encubrir a todos los acusados, no solamente del crimen, de esta brutalidad policial reiterada, además, que se lleva adelante en este caso a plena luz del día, un día por la mañana, sino además de todo este truculento armado para impedir que se sepa la verdad. El oficial que, según cantó Cuevas ayer, Cuevas, perdón, el oficial que tiró el arma, se llama Gabriel Alejandro Isassi. Y lo que contó este oficial arrepentido, este principal, es que uno de los enjuiciados por el encubrimiento, el subcomisario Roberto Inca, le dijo, andá a poner eso. O sea que hubo una directiva de un subcomisario que reporta a la autoridad política respecto de ese encubrimiento y respecto de este hecho. Y la verdad es que Lucas González murió y es absolutamente irreparable su muerte. Pero también es cierto que, si no se conoce la verdad, en este caso puede haber muchos otros Lucas. Esta mañana, nuestro compañero Ernesto Tenenbaum hizo una nota realmente muy conmovedora con la mamá de Lucas González, que en un momento le dijo esto. Yo creo que, ojalá que lo haya dicho con el corazón. La verdad que a esta altura no creo nada. Yo espero que lo haya dicho. Quiero creerle. Quiero creerle. Soy madre de tres hijos porque mi hijo todavía sigue viviendo en mí, en mi corazón y en el de todos. Tengo dos hijos más y quiero creerle que haya tenido miedo por su hija, por su familia y por eso no haya declarado antes. Hay tres policías que están acusados de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por miembro de una fuerza policial. Pero hay otros 11 que también están detenidos que están siendo juzgados por el encubrimiento. El testimonio de Cuevas que ayer, entre otras cosas, dijo que veía todo el tiempo a Lucas en sus sueños, que no podía escapar del tormento que representaba haberlo visto ensangrentado adentro de la Surán, cosido a tiros por sus propios compañeros, bueno, apunta a mucho más arriba que estos 11, la verdad. Porque el gobierno de la ciudad tiene que explicar ahora qué pasó en el Ministerio de Seguridad con los mandos policiales después de este caso inmediatamente y durante todo este tiempo. Ahora que se habían sustanciado todas las audiencias del juicio hasta que al final de la última cuando estaba por terminar cantó Cuevas. La madre de Lucas a Ernesto también le dijo esto. Fue un operativo muy grande y fueron 150 policías, lo dijo un policía en una de las declaraciones. Fueron y vinieron que implantaron armas, que se comunicaron con otros policías, con comisarios, o sea, no actuaron ellos tres solos, actuaron un montón de policías. Hicieron lo que quisieron y si yo no podía, nosotros no somos gente, somos gente humilde, trabajadora y si nosotros no podíamos hacer nada, mi hijo quedaba como un delincuente, Julián quedaba como un delincuente, igual que Niven y Joaquín, ¿cómo hacíamos para dar vuelta a esto? Niven, Joaquín, Julián eran los amigos de Lucas, son los amigos de Lucas que estaban con él en ese momento y tiene razón la mamá. Si no tomaba estado público este caso, si no se discutía así a los cuatro vientos, iban a quedar como tres chorritos, como tres chorritos y Lucas como un chorrito también al que habían matado y por ahí algún político en esta campaña para conseguir algún votito más iba a decir ¿saben qué? Están bien muertos o ¿saben qué? Esto conmigo no pasa más porque les voy a dar bala directamente. Es lo que están diciendo abiertamente, es lo que están diciendo. Ahora, esto que se esclarezca también le sirve a la policía porque ¿con qué autoridad anda un policía por un barrio cuando se sabe que su jefe y que los jefes de su jefe no solamente se pueden convertir en asesinos de un momento a otro con el arma que le pagamos todos nosotros sino que además en caso de que maten a alguien van a tener un ejército de encubridores que llega hasta lo más alto porque Patricia Bullrich voy a hacer nombres Patricia Bullrich dice yo no entregué a nadie y se ufana de no haber entregado a nadie en aquel operativo en el cual terminó muerto Santiago Maldonado. Cada vez ayer se cumplieron nuevamente meses del asesinato de Santiago y cada vez que aparece Sergio el hermano de Santiago a recordarlo le dicen tu hermano se ahogó lo determinaron los peritos bueno está clarísimo que en ese operativo de gendarmería para reprimir en el sur en un lugar donde usaron desproporcionadamente la fuerza donde no había una amenaza para los oficiales donde ya habían desalojado la ruta los activistas mapuches que estaban protestando terminó muerto un manifestante que no tenía por qué morirse y no importa si los mataron los policías o los gendarmes en ese caso con una pistola lo importante es que la represión estuvo fuera de regla que la represión la indica la ley tanto para liberar una calle como para evitar un robo ahora la idea de este punitivismo loco locoide en el que estamos entrando es que lo importante es tirar lo importante es que alguien tire un tiro y en este caso el tiro dejó a una familia sin Lucas dejó a tres amigos sin su amigo dejó a Barraca Central sin un jugador dejó un pibe sin su vida y ese pibe además podría ser el hijo de cualquiera de nosotros o no en realidad me corrijo no sé si podría ser el hijo de cualquiera de nosotros el papá de Lucas dio una entrevista anoche y me parece que da en el clavo de por qué lo mataron a él y no al hijo de cualquiera de nosotros tenían en un locker en un cofre de la comuna cuatro tenían un arma de juguete lo fueron a buscar lo trajeron lo colocaron es impresionante tener que escuchar esas cosas y que todo eso el frasco que le volaron el frasco que me lo quemaron con cigarrillo que lo discriminaron por ser morocho como lo soy yo pero eso no califica porque usa una viserita por ser morocho y porque usa una viserita es como casi la contraseña para que la policía te considere un enemigo en un barrio y no estoy hablando solo de villas hay barrios donde te ves así y por ahí te pueden pegar un tiro no solo la policía de la ciudad también la policía bonaerense quedó claro en el caso de la masacre de monte donde también hubo encubridores con lo cual las policías están tan podridas en su raíz y en su copa que no queda más que reformularlas completamente para que funcionen en esta democracia respetando la ley que es la que las tendría que ordenar y no es esto defender a los chorros porque de vuelta para que la policía pueda perseguir a los chorros con legitimidad y con poder no tiene que ser una banda de asesinos no tiene que ser como queda claro después de la audiencia de ayer una banda de asesinos y peor encubridores pasaron cosas cosas hasta las 16 con Alejandro Bercovich 89.9 Radio con Voz